Y a Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Un grupo de más de 500 personas habitantes de la cabecera municipal de diversas comunidades del municipio de Huixla, marcharon por las principales calles de la ciudad de La Piedra. Esto con la finalidad de expresar pacíficamente su preocupación por el incremento de violencia que están registrándose en el municipio de Huixla y en el estado de Chiapas. La manifestación denominada Jóvenes Marchando por la Paz fue también en el marco de los festejos de la Semana de la Juventud de la Iglesia Católica en Huixla. Los integrantes de dicha manifestación partieron de las instalaciones de la Iglesia San José, ubicada sobre la calle Allende Oriente, entre la avenida Rayón y avenida Abasolo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Cabe hacer mención que dicha marcha culminó con una misa y oración en las instalaciones de la Iglesia San Francisco de Asís, pidiendo que regrese la paz y seguridad de las familias de Chiapas y pidiendo al gobierno actuar para que la tranquilidad de los pueblos regrese y que la inseguridad y violencia no se normalice en la vida de los chiapanecos. Para Noticias de Chiapas en Línea, Pedro Monzón.